El montaje Exitec es fácil, rápido y asequible para cualquier persona. En primer lugar, sustituya su mirilla convencional por la cámara en forma de mirilla Exitec. Seguidamente, coloque la placa sobre el extremo de la cámara y enrosque el tubo de amarre. Opcionalmente puede poner los tornillos incluidos en el kit, para una mejor fijación. En tercer lugar, conecte el cable de la cámara a la pantalla. Y por último, cuelgue la pantalla sobre la placa. Ahora, solo le queda disfrutar de las ventajas de Exitec.